Música 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 Eres tú La mujer de mi vida Eres tú La niña más hermosa Eres tú Solo aquí Me he puesto en las noches Solo aquí Te entrego mi corazón Solo aquí Solo aquí Solo aquí Te doy todo mi cariño Solo aquí Solo aquí Te entrego mi corazón Amor Música 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no!